Esa, esa, yo te juro que te quiero, que sin ti no moriría, que me pasaba Esa, esa, yo te juro que te quiero, que sin ti no moriría, que me pasaba Esa, yo te quiero, que sin ti no moriría, que me pasaba Esa, yo te quiero, 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 que me pasaba